Música Llega Morena, que va a ser el campeón de la categoría. Está esperando con el tránsito de la receta. ¡Fue Rueda, fue Renová! ¡Y todo que final a cero! ¡Ay! ¡Y todo que final! ¡Fue Rueda, fue Renová! ¡Fue Rueda, fue Renová! ¡Fue Rueda, fue Renová! ¡Fue Rueda, fue Rueda! ¡Fue Rueda! ¡Fue Rueda! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! ¡Se estaba Miguel Moreno! ¡Ay, ay, ay! ¡También se le pone desistado! para marcelo calabrero y una mirada del circuito de recta principal ahí estamos entonces para lo que es curva número 3 nuevamente en esta disciplina de la jornada el centro de la curva número 3 está transitando va a ser el centro que va a estar rando allá va el hombre de la libertad en la segunda en la segunda batería se ha llegado remoto de la curva número 7 el centro de la mañana adelante Rafa junto a Lora, Pablo, Catana ¡Gracias! 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 Una vez un gente va transitando ese entorno. Estamos de la cuera número 3. ¡Ah, ya está! ¡Se asusten al trabajo! ¡Se asusten al trabajo! ¡En el sector de la voz! ¡Ah, ya está! ¡Se asusten al trabajo! ¡En el sector de la voz! ¡Ah, atrás! ¡Citamos! ¡Ya está! ¡Apues ya empezando a ver por un lado y por el otro! ¡Ah, el sector de la voz! ¡Apues ya empezando a ver por un lado y por el otro! ¡Apues ya empezamos! ¡Apues ya empezando a ver por un lado y por el otro! ¡Apues ya empezamos! La sexta para Moreno, la sexta para Miguel Moreno, la sexta para Ricardo Moreno. La sexta para Miguel Moreno, la sexta para Miguel Moreno. 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 La sexta para Miguel Moreno.